e inaceptables las declaraciones emitidas por Antonio Ledezma a los medios de comunicación en el extranjero. Estoy hablando con militares, eso es normal, eso no es promover, eso no es conspiración. Debería él venirse a Venezuela y encabezar esa gran jornada de desobediencia cívica militar a la que él... Ministerio Público en Venezuela ha anunciado la interposición de una nueva orden de arresto contra el dirigente opositor Antonio Ledezma, acusado en esta ocasión de traición a la patria tras darse a conocer unas declaraciones en las que supuestamente reconoce una conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, ya el exalcalde de Caracas ha señalado que se trata de una nueva medida de presión política contra él. En las citadas declaraciones, el político exiliado Antonio Ledezma opina que recurrir a la desobediencia civil serviría para inscribir a María Corina Machado como candidata presidencial si es que gana las primarias de octubre. Sin embargo, analistas opinan que se trata de un escenario poco probable e incluso ilusorio. La única manera de poder llevar adelante la inscripción de una mujer que está siendo vetada por el régimen es poner en marcha la desobediencia civil. Y el apoyo de los militares, el apoyo a la constitución por parte de los militares. Y se están hablando con militares, eso es normal, eso no es promovente, eso no es conspiración. No es conspiración y hay gente que llaman y hablamos y piden que no digan su nombre y piden a veces que ir dispansados. Todo eso es normal. El fiscal general venezolano Tarek William Saad ha comparecido este lunes para anunciar que solicitará formalmente a las autoridades de España donde Ledesma vive exiliado que tome medidas contra Ledesma por traición a la patria, conspiración, incitación a delinquir y asociación a delinquir. Saad ha mostrado pruebas que a los ojos del chavismo acreditarían que el dirigente opositor o solapado en la cobardía conspira para llevar a cabo un plan contra el presidente Nicolás Maduro según declaraciones recogidas por la televisión estatal. Aspiramos que las autoridades de España se pronuncien y respeten las leyes internacionales, ha señalado el fiscal general de la República, a pesar de que las instituciones españolas no han dado trámite a ninguna de las órdenes similares lanzadas en los últimos años desde Caracas contra algunas de las principales voces de la oposición. De hecho, el propio Ledesma en declaraciones a Europa Press confía en que ningún gobierno democrático se preste para tramitar órdenes de traición que son completamente arbitrarias. En ese sentido, ha recordado que no es la primera vez en que recibe acusaciones de esta índole. No me he callado y no me van a callar. No se cansan de hostigarme, de perseguirme. Ha denunciado haciendo repaso a las medidas adoptadas contra él en sus sucesivos cargos políticos en Venezuela y también ahora en el exilio. Ledesma ha señalado que con miedo y paralizados de temores no se va a poder conquistar el porvenir en el país sudamericano. El número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ha retado en una reunión de la formación gobernante a Ledesma a regresar al país y a encabezar la gran jornada de desobediencia cívica militar por la que estaría abogando desde el extranjero. Lo responsable es que después que dijo lo que dijo, lo mandaron a callar y no hallaba cómo recoger lo que dijo. Excusándose, hablando que eso no significaba eso. Pero bueno, el que lo quiere interpretar, así que lo interprete. Muy valiente, claro, para decir esas cosas desde España. Debería él venirse a Venezuela y encabezar esa gran jornada de desobediencia cívica y militar a la que él se refiere. No lo va a hacer porque es un cobarde, además vive muy cómodamente en España, que le permite viajar por el mundo con el dinero que le robaron a los venezolanos, con el dinero que su entorno se ha robado y él vive cómodamente, no se va a exponer. Comenta, déjanos tu opinión y comparte la información. Será hasta la próxima. Fin ¡Gracias! Gracias.